Nos han solicitado por muchos medios que demos algún tipo de información respecto al caso en particular y lo primero que quiero hacer a cotación es lo siguiente, como estrategia de la defensa nosotros luego de la detención del señor Braulio Jatar tuvimos mucha precaución a efecto de que no incidiera algún tipo de intervención por parte de la defensa o de sus familiares en el momento de la investigación y decidimos tratar de una manera mediática tratar de llevarlo netamente a los niveles jurídicos nosotros como defensa hemos sido los únicos que hemos tenido contacto directo con Braulio tenemos un acceso semanal, un solo abogado semanal para poder conversar con él está bien pendiente de sus circunstancias, está bien fuerte emocionalmente tiene una carencia a nivel de salud por episodios que se le han venido presentando desde el primer momento que están siendo tratados con sus medicamentos, sin embargo no han sido controlados pero está bien confiado en que todo va a salir como nosotros lo estamos diciendo hoy nos encontramos ya en una fase muy importante del proceso de Braulio sobre todo por el hecho de que ya ha terminado la fase de investigación hace una semana y media y nosotros pues el día de hoy queremos hacer de conocimiento público algunas circunstancias específicas del caso la acusación fiscal presentada la semana pasada pues desde nuestro punto de vista carece de elementos de convicción necesarios, útiles y pertinentes para demostrar la culpabilidad de nuestro representado no se evidenció en el acto conclusivo ningún hecho delictivo alguno en contra de Braulio Jatar ha sido acusado por el delito de legitimación de capitales, es un delito autónomo más sin embargo debe provenir de un ilícito el supuesto dinero que en todo momento nuestro representado pues ha negado que ha tenido en su poder la Fiscalía del Ministerio Público esgrime como uno de los últimos puntos en el acto conclusivo de que Braulio no demostró realmente de dónde proviene ese dinero cuando la carga probatoria es por parte de la Fiscalía del Ministerio Público quien debe demostrar fehacientemente y claramente el hecho de que nuestro representado pues estaría lavando como todos conocemos algún tipo de capitales esta semana estamos consignando un recurso de nulidades y excepciones ante el Tribunal de Control Nº 2 de la Circuncripción Judicial del Estado de Nueva Esparta para el cual está fijada ese día la audiencia para Braulio Jatar en el cual pues llamamos pues desde nuestro punto de vista al Estado a que garantice el traslado de este ciudadano y que este día se pueda dar la audiencia porque estamos convencidos de que con los argumentos de defensa que tenemos con los actos de investigación que llevó la Fiscalía del Ministerio Público lograremos sin duda alguna pues un sobreseguimiento y la libertad inmediata de nuestro representado